Este es un territorio de disputa, ¿o es así? Bueno, entré en su maldito terreno y tomaron mi presencia como una ofensa. Puedo entender eso, yo tampoco los quisiera en mi patio. Esta es su casa, y su casa es su casa, y respeto eso. Así que, si solo quieren que me vaya, llevaré mis problemas a otro lado. ¿De acuerdo? No, es justo, me voy. ¿Qué opinas? Creo que debe pagar. Buena idea. Debes pagar algo. Oigan, amigos, he tenido una rara mañana. No estoy de humor para... ¿Con qué pagarán? Con su maldito portafolios. Buena idea. Danos el portafolios. No voy a darles mi portafolios. Maldita sea, danos el maldito portafolios. De acuerdo. De acuerdo. Solo estaba pensando en mis asuntos. Quise respetar su territorio y tratarlos como hombres, pero no quisieron, ¿no es así? Y no pudieron dejar que me sentara cinco minutos a descansar en su maldito terreno. ¿De acuerdo? Mi portafolio, ¿lo quieren? Se los daré. Tómenle mi portafolio. Aquí está. ¡Aquí está mi portafolio! ¡Aquí está mi portafolio! ¡Oh, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tomen! ¡Tomen mi portafolio! ¡Aquí está mi portafolio! ¡Ey! ¡No! ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¡Olvidan el portafolio! ¡Olvidan el portafolio! ¡Me voy a casa! ¡Limpien el camino, malditos! ¡Limpien el camino! ¡Me voy a casa! ¡Limpien el camino!